La pre-temporada de la Liga de Fútbol Americano, NFL, en Estados Unidos ha comenzado, y con ello han vuelto las protestas por parte de algunos jugadores. Por lo que el presidente de EOA, Donald Trump, respondió a través de su red social pidiendo no pagar a jugadores que realicen estas acciones. Los jugadores de la NFL están de nuevo en acción, arrodillándose cuando deberían estar orgullosos del himno nacional. Que se mantengan orgullosamente de pie durante su himno nacional o que sean suspendidos sin pagar signo de exclamación apóstrofe, escribió Trump en su cuenta de Twitter. Esta forma de protesta no es nueva en la NFL, inició la temporada pasada cuando numerosos jugadores de la Liga se mantuvieron arrodillados con el puño arriba para mostrar su descontento con el racismo, violencia e injusticia social que ha manejado Trump desde sus campañas. Con dichas protestas no solo demuestran su descontento con Donald Trump, también desafían a la NFL, pues en esta temporada se estrena un nuevo reglamento, el cual indica que se multará a los equipos que tengan a integrantes arrodillados durante el himno. Más noticias en MSN Jugadores de la NFL desafían a Donald Trump listo. Cambio de reglas. En la NFL, ¿ya conoces la app de Microsoft News? Descárgala en tu Android y os haz clic para ver el vídeo completo o volver a reproducir vídeo o siguiente. Leighton reconoce que Atlas aún no ha librado el descenso. Los rojinegros encuentran 13 puntos arriba de Veracruz, último lugar en la tabla de cocientes. Mediotiempo de Tultitlán, Andorra. La historia de Alan Peniche y su sueño de jugar en Europa llegó de sorpresa. Mediotiempo Murder Clown, luchador gracias al básquetbol. La vida profesional de Murder Clown comenzó en la arena No Calpan, cuando, con apenas 18 años, comenzó a luchar después de entrenar con Kanek y todo gracias al básquetbol. Mediotiempo 1 Cancelar 001 16 Configuración desactivado HDHQS de lo Microsoft News. Sigue tus intereses en donde sea Microsoft News. Sigue tus intereses en donde sea Fotos Ver más videos Compartir Compartir Twittear Compartir Correo que mirar Próximamente Leighton reconoce que Atlas aún no ha librado el descenso. Mediotiempo 054 de Tultitlán, Andorra. La historia de Alan Peniche Mediotiempo 430 Murder Clown, luchador gracias al básquetbol. Mediotiempo 347 Adriana Jiménez regresa a la piscina. La Universal 2.30 Promesos del fútbol en 2007, ¿qué fue de ellos? Soomin.televisión 053 Vamos por título internacional. Torres Nilo Mediotiempo 1.38 Arribas dejó ser conflictivo, pero no se deja. Pizar Mediotiempo 1.25 Refuerzos del Atlas buscan brillar en Liga. 1010 Mediotiempo 1.47 Henry Martin compara la América con Selección. Mediotiempo 037 Darwin Calma espontáneo, regala su playera y lo vaciona. Mediotiempo 1.20 Sin tuca. El campeón regresó a los entrenamientos. Mediotiempo 054.6 Fútbolistas que truncaron su carrera por las drogas. Soomin.televisión 053 La mexicana que le dio una medalla a Canadá. Mediotiempo 2.47 Me dijeron que la lucha extrema que era una tontería. Pagano Mediotiempo 3.57 Harry Kane supera a Messi como máximo goleador de Europa Expansión 1-3 en ambos torneos. Vamos a llegar a finales. Henry Martin El Universal 055 Siguiente.